Con la presencia de su director general, mostrando parte de los equipos que se usan en la lucha contra la delincuencia, acercando a la gente a lo interno de la institución. Así celebró cuatro décadas de existencia la Oficina del Organismo de Investigación Judicial en Pérez Celedón. El acto oficial se realizó este viernes 30 de septiembre en el Parque Central del Cantón. Hoy venimos a celebrar con la comunidad, con la población, con el Cantón de Pérez Celedón, una ocasión realmente muy especial. Estamos cumpliendo 40 años de haber fundado la sede regional del Organismo de Investigación Judicial en este lugar. Y durante esos 40 años hemos pretendido brindar un buen servicio público, trabajar para la comunidad, estar cerca de ellos y brindarles un buen servicio. Durante esos 40 años han acudido a trabajar con nosotros, una gran cantidad de personas que han puesto empeño, esfuerzo, cariño y dedicación para lograr que ese servicio público se materialice. Y para lograr además que la población de Pérez Celedón comprenda que nosotros queremos estar cerca de ellos, que queremos colaborar con sus conflictos y en la medida de nuestras posibilidades humanas, tratar de solucionarlos. Muy orgullosos definitivamente, yo siento que hoy estamos de fiesta, estamos celebrando algo que nació hace 40 años, en el año 82. Hoy estamos viendo una oficina más grande de aquellos cuatro compañeros que iniciaron en ese año, y hoy tenemos la posibilidad de tener un grupo muy integrado, muy comprometido, que realmente está haciendo la lucha por la seguridad de este cantón, por la seguridad de la región sur principalmente, que es la que nos corresponde. Y yo creo que hay que celebrar, tenemos un organismo de investigación judicial que tratamos de fortalecerlo para que pueda dar una respuesta a la comunidad de la mejor manera y que sea de calidad. Los equipos con los que trabaja el organismo de investigación judicial llamaron la atención de los asistentes. En este 40 aniversario es un orgullo para nosotros indicar que el OIJ de Pérez Celedón ingresó a la Asociación de Correccionales de América, una organización de gran prestigio a nivel mundial, que es el ente encargado de lo que es el traslado, manutención y de personas detenidas. Es importante decir que a través de este ingreso a esta organización hemos logrado obtener gran cantidad de equipos de gran importancia, como son chalecos balísticos, chalecos anticortaduras, equipo especial para disturbios en ingreso a celdas, así mismo otra sin número de equipo que es de gran importancia para la labor que realizamos cotidianamente. Los perros entrenados, que son parte de la unidad canina, también se robaron las miradas en la actividad, que tuvo presencia de invitados especiales y personal de la institución. Hoy estamos celebrando el 40 aniversario del OIJ y para eso traemos dos canes, un can adulto entrenado en la búsqueda de drogas y un can que está en proceso de entrenamiento, que es para la investigación de incendios provocados. May, que es un pastor holandés, es un perro de seis años de edad, con mucha experiencia en la localización de drogas y presta servicio para esta comunidad y otras comunidades a nivel nacional. Con respecto al can nuevo que traemos, que es una perrita de la raza pastora australiana ganadera, esta se está entrenando para la búsqueda de investigación de incendios, localización de acelerantes. Los funcionarios de la institución destacaron el crecimiento durante estos 40 años y el trabajo que se realiza en un cantón como el nuestro. En el caso mío ya tengo 12 años de laborar para la delegación, 15 años de ser miembro OIJ, es un orgullo para mí trabajar para el cantón, me fascina de sobremanera, tengo la bendición de estar coordinando con ellos todas esas actividades que hemos tenido desde el miércoles y hoy estamos haciendo ya la actividad cúspida. Para OIJ de Pérez de León han sido 40 años que no han sido fáciles, ha habido situaciones de alegría, diríamos, picos altos, importantes, de éxitos que ha cosechado esta oficina. También han sido años difíciles, en algún momento, pues compañeros han resultado heridos en el cumplimiento de su labor. Entonces también, como hemos sonreído en algunos momentos, también hemos llorado con ellos, nos hemos abrigido. También hemos visto también como la población está sufriendo y ha sufrido el incremento de criminalidad. Y eso nos motiva, nos llama a todavía incrementar nuestras acciones, a perfeccionarnos, a mejorar. Entre los asistentes al acto oficial estuvo la Fuerza Pública, una institución que trabaja de la mano con el OIJ. Mira, muy importante ese tema, resaltarlo, ¿verdad? El trabajo en conjunto que se realiza en lo que es el cantón de Pérez de León. Dichosamente tenemos una excelente relación y un trabajo en conjunto. Todos tenemos un propósito, ¿verdad? Igual es la puerta de los ciudadanos para lo que es la prevención y recuperación de lo que es artículos que se han robado en la zona. La Oficina del Organismo de Investigación Judicial comenzó labores en Pérez de León en 1982.